Hacia las 6 y 30 de la mañana, metros más adelante de la sede Santa Lucía de la Universidad de La Paz, se registró un accidente de tránsito en el que se vio involucrado este vehículo de estacas que transportaba verduras y se movilizaba entre la vía que de Bucaramanga conduce a Barranca Bermeja. El conductor junto a una mujer quedaron atrapados en el vehículo y sufrieron serias lesiones. Minutos más adelante, enfermeros de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a los involucrados y en una rápida acción fueron trasladados en ambulancia a una clínica de Barranca Bermeja. En diálogo fuera de cámaras con el periodismo de Enlace Noticias, el conductor del vehículo de placas XLJ666 de Bucaramanga aseguró que el microsueño fue la causa del aparatoso accidente de tránsito que no dejó pérdidas fatales, pero sí materiales.